hermanos, ya a las puertas de la fiesta de Pentecostés rezamos por la unidad de los cristianos esa es la voluntad del Señor unidos para que el mundo, mi comunidad, mi familia crea pidamos a Jesús que nos haga siempre trabajadores incansables para la unidad amén iniciemos esta celebración cantando algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí está cayendo está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí hermanos amados, bienvenidos a esta celebración del primer día del triduo que vamos a hacer hoy, mañana viernes y el sábado donde vamos a tener la vigilia de Pentecostés hasta la cero hora hasta que comience el día de Pentecostés pidiendo una efusión grande del Espíritu Santo por eso hermanos vamos a rezar por todas las intenciones ya se han dicho las que tenemos en el Facebook también en el Whatsapp las que tenemos aquí en estas hojitas hermanos que ya empiezan a llegar del sagrado corazón de Jesús y que se las tienen que también llevar ustedes o llenar aquí para que estén presentes durante todo el mes del sagrado corazón van a estar estas hojitas rosadas aquí en el altar del sacrificio vamos a rezar de una forma muy especial por el alma de Raúl Requelme en el aniversario de su nacimiento vamos a pedir hermanos por dos o tres personitas que hoy fui a su sepelio y que son parientes de policías también vamos a pedir por este chico Alan, ¿no? Alan que falleció también un vecino nuestro para la gloria de Dios entonces comenzamos la misa cantando y ungiéndonos con la sangre en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo estamos aquí para alabar para alabar y agradecer bendecir y adorar estamos aquí Señor a tu disposición para alabar y agradecer bendecir y adorar estamos aquí Señor Dios trino de amor la paz y el amor del corazón de Jesús que está abierto y que nos quiere llenar del Espíritu Santo como a María esté en cada uno de ustedes y con tu Espíritu vamos a renovar nuestro bautismo hermanos queridos con esta efusión del agua bendita y de la bendición pero también vamos a bendecir de una forma muy especial en esta bendición hermanos las alcancías de Cáritas que están aquí y que ustedes saben que la colecta de Cáritas es de este domingo al otro donde nosotros vamos a tener hermanos queridos la posibilidad de ayudar a miles y millones de personas a lo largo y a lo ancho de Argentina porque con la colecta de Cáritas hacemos los católicos muchísimas obras buenas y se mantienen se mantienen comedores hospitales se mantienen toda clase hermanos queridos de obras de caridad se hacen casas etcétera etcétera de acuerdo a las necesidades de nuestro país por eso hermanos queridos muy importante que cada uno de nosotros en estos días sea Cáritas vayamos al encuentro de las personas que puedan colaborar con nuestra colecta desde aquí humildemente desde María Auxiliadora por eso entonces vamos a bendecir el agua con la cual vamos a bendecirnos todos Señor y Dios nuestro acompaña con tu bondad a tu pueblo Señor y bendice esta agua liberadora sanadora para que esta agua Señor regenere Señor los tejidos del cuerpo del alma que se hayan roto por el pecado amén Señor Jesús que como agua exorcizada saque de nosotros toda maldad y pestilencia toda maldición brujería y hechicería hoy y por siempre por los siglos de los siglos amén Señor vamos a renunciar a las obras del mal hermanos queridos renuncian a Satanás esto es al pecado como negación de Dios y al mal como un signo del pecado en el mundo si renunciamos renuncian al error como negación de la verdad y a la violencia como contrario a la caridad si renunciamos renuncian al egoísmo como falta de testimonio del amor si renunciamos renuncian a la pereza y la indiferencia la cobardía el materialismo y la sensualidad si renunciamos renuncian a creerse superiores a verse como ya convertidos a buscar el dinero como el máximo valor y buscar el placer como única ilusión si renunciamos ahora vamos a manifestar la fe ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? si creemos ¿creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor? si creemos ¿creen en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica? si creemos he visto el agua que brotaba del lado derecho del templo aleluya y todos aquellos a quienes alcanzó esta agua han sido salvados y dicen aleluya aleluya vamos a ser aspergidos vamos a ser bendecidos por el agua si tienen hermanos alguna persona que quieran bendecir también y tienen la foto en el celular póngalo al celular también si tienen hermanos queridos algún objeto un rosario una medallita una estampita también pónganlo en su mano para ser bendecidos y no sé si han visto el detalle de que María está en medio de nosotros como una más como una feligresa más de nuestra comunidad así es de humilde María y está como en el cenáculo al medio de todos los cristianos gracias María inúndame Señor con tu espíritu 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 y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor saname Señor con tu espíritu 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 y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón aquí en mi corazón Señor y déjame sentir Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón aquí en mi corazón aquí en mi corazón Señor y vamos a la palabra y vamos a la palabra de Dios cantando con mucho júbilo tu palabra Señor Señor es la verdad y la luz de mis ojos la ley del Señor es perfecta el alma reconforta el testimonio el testimonio del Señor es verdadero el testimonio saniduría del humilde tu palabra Señor es la verdad y la luz de mis ojos Pablo tiene que enfrentarse a la acusación de los suyos pero recibe una palabra de aliento del Señor lectura de los hechos de los apóstoles queriendo saber con exactitud de que acusaban los judíos a Pablo el tribuno mandó quitarles las cadenas y convocando a los sumos sacerdotes y a todo el cenedrín hizo compadecer a Pablo delante de ellos Pablo sabiendo que había dos partidos el de los saduceos y el de los fariseos exclamó en medio del cenedrín hermanos yo soy fariseo hijo de fariseos y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos apenas pronunció estas palabras surgió una disputa entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus los fariseos por el contrario admiten una y otra cosa se produce un griterío y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente nosotros no encontramos nada de malo en este hombre y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel como la disputa se hacía cada vez más violenta el tribuno temiendo por la integridad de Pablo mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza a la noche siguiente el señor se apareció a Pablo y le dijo ánimo así como has dado testimonio de mí en Jerusalén también tendrás que darlo en Roma palabra de Dios te alabamos señor al salmo aclamamos protégeme dios mío porque me refugio en ti protégeme dios mío porque me refugio en ti aleluya protégeme dios mío porque me refugio en ti yo digo al señor señor tú eres mi bien el señor es la parte de mi herencia y mi cáliz tú decides mi suerte protégeme dios mío porque me refugio en ti bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye mi conciencia tengo siempre presente al señor él está a mi lado nunca vacilaré protégeme dios mío porque me refugio en ti por eso mi corazón se alegra se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro protégeme dios mío porque me refugio en ti me harás conocer el camino de la vida saciándome de gozo en tu presencia de felicidad eterna a tu derecha protégeme dios mío porque me refugio en ti Jesús pide al padre por sus discípulos y también por los que por los que gracias a ellos creerán en él escuchemos de pie la palabra de dios aleluza gloria aleluz ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conocí. Y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Tomen asiento, hermanos. Gracias. Hermanitos amados, Jesús habla mucho de la unidad, siempre de la unidad. Esa unidad, hermanos queridos, que Él tiene con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Cuánto nos cuesta pensar en la Santísima Trinidad? Porque nosotros es como que nos rehusamos, no queremos pensar que tres personas, tres realidades como diferentes puedan ser una sola cosa. Es como que siempre el hombre, el ser humano tiende a desunir, tiende a que esto o aquello. Y el Señor al contrario. El Señor Dios y Jesús particularmente, que es su vocero, su palabra, y el Espíritu Santo que ejecuta la unión en la iglesia, nos hacen unir, nos hacen ese más, ese positivo, para que nosotros no seamos esto o aquello, esto menos esto, sino esto más esto. Y eso, hermanos queridos, nos trae muchísima paz, muchísima alegría, porque el que suma, 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 va sumando cosas buenas, y eso es lo bueno. La resta no es buena, hermanos queridos, sino que la suma es muy buena. Y el Señor entonces nos ha hecho uno con ellos, para unirnos cada vez más. En el domingo nos recordaba San Pablo que nosotros tenemos el mismo poder de Jesús. ¿Qué nos enseñaba San Pablo? Que tenemos el mismo poder de Jesús. Mirá vos, vos que tal vez, o yo que no nos creemos, porque somos pecadores, porque soy vago, porque soy envidioso, porque soy orgulloso, porque esto, porque el otro, y yo no me creo que tengo el mismo poder de Jesús. Y San Pablo, a través de la palabra de los de Éfeso, nos dice, ustedes tienen el mismo poder de Jesús, y lo tienen que valorar. Hoy el Jesús, ese Jesús, que nos ha dicho a través de San Pablo, y que Él mismo ha dicho, yo les doy ese poder, ustedes van a ser mis discípulos. Es decir, ustedes van a ser yo, cuando ustedes vayan por todos lados predicando. Ustedes van a ser otros Cristos, por todas partes, predicando la buena noticia del Evangelio, predicándolo a Dios. Ese mismo Jesús, hoy nos dice que Él y nosotros somos una sola cosa, que Él quiere que sus discípulos y Él sean uno para que el mundo crea. Mientras más unidos estemos a Jesús y por Jesús entre nosotros, más el mundo va a creer. A veces nosotros decimos, hermanos queridos, uy, pero yo no sé mucho para hablar, yo no sé mucho para predicar. Si vos sos unido a tu hermano, a tu hermana, si vos sos unido con el que tenés al lado, si vos sos unido con esa persona que te necesita, entonces otro Cristo se ha unido a vos, y vos te has unido a Cristo. Una sola unidad, hermanos queridos. A través de Cáritas, aquí están las alcancías. Vaya a saber a dónde van ahí estas alcancías. Tal vez vaya a una casa, tal vez vaya a un negocio, tal vez vaya al hospital, a una clínica, vaya a saber a un trabajo, una fábrica. No sabemos a dónde a cada una de estas cajas de la colecta de Cáritas el Señor la va a llevar. Pero estas cajas tienen que sentir, tienen que ser como unas cajas unitivas. Tienen que tener el poder de unir tu ofrenda, tu dinero, salido de tu sacrificio, para que otro, otro tenga algo que vos tenés, y que él lo va a tener a través tuyo. La colecta tiene que atraer, estas cajas tienen que atraer a la unidad. Vos te unís a través de una caja y a través de una colecta, te unís con tantas personas que vos no conocés. Por eso, acá hay muchos y muchas de las que van a ir por allí, llevando las alcancías, pidiendo, suplicándole a la gente que sea generosa con la colecta de Cáritas, y todo eso para esto, para que nos unamos con la necesidad humana y seamos como Cristo que nos quiere unidos. Unámonos todos entonces, hermanos, en esta colecta y en esta ofrenda de amor. Y en este día del Espíritu Santo que se avecina, el domingo es el día del nacimiento de la iglesia, que renazcamos como una iglesia totalmente distinta. Miren que feo que decir esto, ¿no? Una iglesia totalmente distinta de la de antes. Como que yo me tengo que renovar, ¿eh? Como cuando yo voy al peluquero y le digo, mirá, cortame así porque quiero parecerme bonito. Entonces, cortame un poquito más de acá, poneme un poco más. Poneme un mechón acá y yo me estoy renovando y soy el mismo. El mismo gordito, simpático y bonito. Pero cuando me renuevo, hermanos, ¿eh? Callate, Miguel. Cuando me renuevo, yo, hermanos queridos, soy el mismo, pero renovado. Soy distinto. Eso tiene que ser la iglesia, hermanos. La iglesia de siempre. La iglesia de hace 2.000 años que inventó Jesús y que nadie puede inventar otra iglesia que no sea la de Cristo. Esa iglesia, hermanos queridos, se renueva, cambia, se transforma. Que seamos todos, entonces, nuevas personas, nuevos santos, nuevos cristianos, nuevas personalidades, nuevos de nuestros gestos, nuevos de nuestra alegría, nuevos, hermanos queridos, porque quiero unirme cada vez más a Jesús. Que así sea. Nos ponemos de pie frente a María. Vamos a suplicar por todas esas necesidades que tiene el prójimo. A cada intención suplicamos diciendo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la unidad de todos los cristianos. Danos la gracia de trabajar juntos con amor y respeto. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que tu Espíritu Divino les acompañe y guíe para llevar a cabo su misión de guiar la iglesia de Cristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Padre Aníbal. Por el Padre Aníbal. Para que el Espíritu Santo nos dé la gracia de construir una comunidad de vida y de apoyo por los más necesitados. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que con María en la oración podamos recibir fuertemente al Espíritu Santo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidan ustedes, hermanos amados. Por el alma de Alan. Oremos. Te lo pedimos, Señor. 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 Por todos los que se van a operar. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que están en tratamiento. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por estas familias que están aquí reunidas pidiendo por salud o por algún difunto. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la vocación de las misioneras, hermanos de la Virgen, que nos hemos reunido por primera vez. Oremos. Te lo pedimos, Señor. 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 Para que el Sagrado Corazón de Jesús nos lleve a misionar todo el barrio. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que cada uno de nosotros agarre por lo menos una cuadra de nuestro barrio y sea misionada y sea llegada con el Espíritu Santo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los agentes pastorales de Cáritas y por todos los auxiliares y por todos los que van a contribuir en esta colecta. Oremos. Te lo pedimos, Señor. 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 Por el Grupo Scout que se fortalezca cada día más. Oremos. Te lo pedimos, Señor. 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 Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanitos queridos. Y bendecimos esa ofrenda, esa colecta que vamos a hacer. Salida también de todo lo que el corazón de Jesús nos pone en nuestro corazón. Un corazón generoso, grande y que da con alegría porque hay más felicidad en dar que en recibir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haga la colecta. Junto con el pan y el vino, presentamos al Señor nuestras vidas para que seamos trabajadores incansables por la unidad desde el amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para que vos, Señor, vivas esta vida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor y en nuestra pequeñez. El cansancio también dejar a tus pies. Te ofrecemos, Señor, el pan. Pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Oren, hermanitos amados, oren de pie para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Poremos, santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. No se escucha, se durmieron. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más y muerto vive para siempre. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno de gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor, santo, 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 santo. poderoso y nos va a maravillar y ahora nos ponemos de rodillas los que podamos, santo eres en verdad señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión plena del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes eres tu Señor el grande, el poderoso eres rey de reyes un día a la iglesia te adoramos Señor muéstranos tu gloria del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía eres tu Señor y tu sangre preciosa la que sanas sáname con tu sangre preciosa y sella las puertas de los fieles Señor sella las puertas de todos nosotros para que sanemos libéranos Señor por María te lo pedimos nos ponemos de pie hermanos queridos Jesús tú eres la persona más importante de este lugar de este lugar Jesús el Hijo de María Jesús tú eres la persona más importante de este lugar de este lugar Rey de Reyes Rey de Reyes Señor de señores Señor de señores tú eres aquel que mi vida cambió que mi vida cambió todos todos Rey de Reyes Señor de señores tú eres aquel que mi vida cambió este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará su perfección en la caridad acuérdate también de todos nuestros hermanos especialmente Raúl que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Cenáculo con San José su amado esposo con San Juan Bosco con los apóstoles especialmente con San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas levantamos los que podamos levantamos nuestras manos al cielo por Dios por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Aleluya Amén Aleluya Amén 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 Llenos de fe hermanos junto a María que es nuestra madre y nos une vamos a cantar el Padre Nuestro que Jesús nos ha enseñado. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. A todos nos gusta recibir cariño, hermanos queridos. Recibir amor. Por eso, ahora le vamos a dar con mucho cariño un abrazo al hermano que tengamos ahí más cerquita. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con los mismos ojos con que María lo vea Jesús, así vélo vos también. Con la misma sensación y sentimiento y amor y pasión con que María recibió a Jesús, así también recibámoslo cada uno de nosotros. Los que van a recibirlo en la mano, hermanos queridos, vamos a limpiarnos bien. Ahí está la luz ya preparada con el alcohol para limpiarnos bien las manitos y recibirlo, inmediatamente limpiarnos los dos deditos que hemos tocado la hostia con nuestra lengua. Amén. Amén. Hagamos un acto de amor para especialmente aquellos que lo van a recibir espiritualmente, que no lo van a recibir sacramentalmente. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus alas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dame la misma generosidad tuya, Jesús. Abrime bien los brazos, Señor, para que nadie que esté a mi lado pase necesidad. Amén. Amén. Dios verdadero, el Dios del amor y de la vida, viene a nosotros en Eucaristía para llenar de paz y alegría nuestro corazón. Cantando pasamos a recibirlo. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Pon tus pies en las huesas del Señor, que calma el mar. En tus ojos la mirada del Señor, de Galilea, en tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos en las manos del Señor, que calma el mar. Pon tus ojos la mirada del Señor, de Galilea, en tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Hoy en el segundo día del mes de junio, mes del Sagrado Corazón, de donde sale la ardiente caridad, el ardiente amor hacia todos, vamos a hacer esta reflexión. Cierren sus ojitos, hermano. Esta es la buena nueva. Dios ha enviado a su Hijo. Toda reflexión, contemplación o consideración acerca de Jesucristo, ha de comenzar siempre con un acto de fe en Él, como Hijo de Dios. La divinidad de Cristo, su misión salvadora, es el objeto específico de la fe del Nuevo Testamento. Creer significa simplemente creer, creer en Cristo. San Juan ha hecho de la divinidad de Cristo y de su filiación divina el fin primario de su Evangelio, Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Lo que intentó Juan en el Evangelio es proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que en Jesús la humanidad entre en contacto con la vida eterna y con el mismo Dios. Y a través de Él, nosotros entramos en la vida eterna. Amén. Pensamos que le queremos pedir en este mes al corazón de Jesús y dámosle un corazón más generoso, más abierto, más agradecido, más bondadoso, más compasivo, más misericordioso. Acto de consagración al corazón de Jesús. Jesús, rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, oh soberano maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los débiles. Y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón. Socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males y auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo, mi pobre corazón. Amén. Cantamos, hermano. Como el río, como lluvia caerá, cual rocío, los montes y valles cubrirán. Y la gloria del Señor, por doquier en tu vida, y el Espíritu de Dios vendrá. Amén. Amén. Primer día del triduo, oración inicial. Padre de bondad, que nos has llamado a participar de la vida divina, y para ello nos has dado y nos has entregado la presencia del Espíritu Santo, fruto del sacrificio de Cristo Redentor. Te suplicamos, Padre, que derrames en nuestros corazones en forma abundante la efusión de tu divino Espíritu, para que seamos dóciles a sus inspiraciones y nos dejemos transformar por su santificadora acción. Te lo pedimos, Padre, por el amor que le tienes a tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La Escritura dice que todos los discípulos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Que nos transforme, hermanos queridos. A través de todas las palabras y gestos que vamos ahora a escuchar, a ver, que podamos darle más lugar al poder del Espíritu Santo. Padre de misericordia y de bondad, que nos has enviado al Espíritu Santo para que desde el fondo de nuestro corazón eleve nuestra plegaria final hacia ti, te pedimos que intensifiques en nosotros la devoción al Espíritu Santo, que seamos dóciles a sus divinas inspiraciones y a su prodigiosa acción. Te lo pedimos por el amor que le tienes a tu Cristo, el ungido, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Permanezcan sentados un instante, hermanos queridos. Gracias por venir. Gracias a todos los que prepararon la misa. Y, hermanos queridos, hemos puesto ahí a la Santísima Virgen su imagen, María Auxiliadora, para que sea ella la que nos lleve caminando hacia el Espíritu Santo. Ella es la esposa del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es? La esposa del Espíritu Santo. Por eso, hermanos queridos, necesitamos que María Santísima nos vaya llevando nuestro corazoncito para que se llene de una efusión plena de ese Espíritu. Para que tengamos los siete dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. Y con todos esos dones nosotros podamos dirigirnos bien en toda nuestra vida. Cada uno sabe el don que más necesita. Pídaselo. Y si no, dígale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué don necesito más que vos me fortalezcas en este Pentecostés que se avecina? Los invitamos a quedarse un ratito más después de la misa, hermanos, porque vamos a tener una prédica que va a dar una gran predicadora que hemos traído del Vaticano, que es mi hermana, la Glorita. Y mañana vamos a tener, hermanos queridos, después de la misa también, de 20 a 21 a 30, vamos a tener a Mario Becerra aquí que va a dar un concierto de alabanza y sanación. El sábado nos vamos a quedar después de la misa y sanación y de la imposición de manos, vamos a hacer una cena a la canasta. Una cena a la canasta, lo más rico. Bien. Cena a la canasta y después vamos a esperar hasta las 12 al Espíritu Santo y les vamos a cantar el cumpleaños feliz a la iglesia, a nuestra iglesia, a nuestra amada iglesia, ya que todos nosotros somos la iglesia. En Pentecostés se hizo la iglesia, se fabricó la iglesia, se creó la iglesia y la iglesia salió a predicar fuertemente, con milagros, con sanación, con liberación, como siempre. La iglesia tiene para todos, hermanos queridos. Y con este gesto de cáritas, de la colecta de cáritas de este año, también, hermanos, llegamos porque la iglesia llega a todos los corazones que necesita y nunca, nunca, jamás se cansa de dar, de dar, de dar. Todos los que quieran ser auxiliares de la colecta, que quieran ayudar llevándose algún sobrecito, llevándose para un amigo, para un familiar, pídanselo allí a Teresita, ¿eh? Levante la mano, Teresita, ahí está, Teresita, le decís, Teresita, yo en la colecta te voy a ayudar así, ¿eh? Ella también tiene allí el mercado pago que nos han dado y los links para que nosotros podamos entrar en la cuenta María Auxiliadora y así podamos hacer un poquito más grande nuestra colecta desde acá, humildemente, desde nuestra querida María Auxiliadora. Así que todos los que quieran colaborar con la colecta, propiamente la colecta es próximo sábado y domingo, pero, hermanos, tenemos otros medios para poder llegar, como el de las alcancías, como el de los sobres, como el de los links del Internet. Así que, hermanos amados, les solicito eso. Llévense, ya les dije, alguna hojita después, no se olviden, llénenla y va a estar todo el mes acá con las hojitas rosadas del corazón de Jesús. Hay un rosario para hombres el sábado a las 17 horas en la Plaza Pringles, hermanos queridos. Recuérdenlo, ¿eh? Oremos. Dios nuestro, que los santos misterios recibidos nos instruyan con sus enseñanzas y nos renueven para alcanzar los frutos espirituales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición amorosa de Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanitos amados, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a hacerle una oración a Glorita que nos va a predicar y después con un canto vamos a comenzar.